Hola, soy Simón de Wonder Artistic Models, te doy la bienvenida al tutorial de armado de E.D. Preciosaulo. Es este modelo que ves acá. Viene en un empaque que incluye las instrucciones complementarias, las plantillas, también un folleto ilustrado, un trozo de lija, una herramienta para extraer las piezas y también hilo por sí. En lugar de tenerlo en la base, prefieres colgarlo. Veamos cómo se arma este modelo. Como siempre, comenzaremos con el paso número uno de la plantilla A, que es este que está acá. Estas dos piezas que conforman todas las vértebras dorsales y las vértebras caudales. Esta con esta y el paso dos sería este con esta, que es el espejo. En todas las plantillas veremos que todas las piezas que pertenecen al costado derecho están en color verde. Como acá, todas estas costillas son del costado derecho y el color azul indica que pertenece al costado izquierdo. Comencemos. Traemos estas dos piezas que corresponden al paso número uno y vamos a ayudarnos con estas pequeñas piezas circulares. Una superficie plana y firme presentamos las piezas de esta manera, una encima de la otra, así. Y con una de estas pequeñas piezas circulares presionamos. Ya hemos hecho los pasos uno y dos, que son de la columna vertebral, todas las vértebras dorsales y cervicales, una espejo de la otra. Veamos cuáles son los pasos tres, cuatro y los sucesivos. Acá tenemos que el paso tres es esta columna, el paso cuatro es esta. Tenemos el paso cinco, seis, siete y ocho. Todas estas piezas, como ves, tienen este diente bastante largo para atravesar las dos capas. Y van a ayudar a que toda la columna esté unida. Esta es la tres, y va en esta ranura que está acá. Y acá va la otra cara, que sería esta. Voy a colocarla en una superficie plana y presionar. Ya hemos insertado esta costilla en su totalidad. Puedes ver que acá, por el otro costado de la columna, está el borde. Y de la misma forma vamos a insertar su opuesta, que es el paso cuatro. Esta que está acá. La insertamos acá, y cuando llegue al tope, tiene que estar insertado en el agujero, que está de este lado. Paso cuatro. Que está oculto ahora por la costilla. Voy a hacerle un pequeño juego así, para que vaya entrando. Ahí entró hasta el tope. De la misma manera, vamos a colocar los pasos cinco, seis, siete y ocho. Como se puede ver acá, el paso cinco, que es esta pieza que tengo acá, va por el costado derecho. Y en esta primera ranura, después del ensamble número dos. Esta que está acá. Va a atravesar esta pieza, y se va a incrustar acá. Debes tener cuidado con estos dientes, ya que son largos, y tienes que evitar el riesgo de romperlos. Entonces, insertamos la pieza completa, y ahora en este agujero, en esta ranura. Hacerlo así, o apoyarte en una superficie plana, lejos de las costillas. Bien, ya se ha insertado completamente la pieza, ahora vamos con el paso seis. Que es el hueso sacro del costado izquierdo. Introduce acá, y tiene que incrustarse en este pequeño agujero, en esta ranura. Paso siete, el paso siete, es esta costilla. Luego acá, se va a colocar toda la parte del tórax. Esto por ahora, hagamos solo el paso siete. Paso ocho. Paso ocho. Paso ocho. Cuando hayas completado el paso ocho, ya debes haber vaciado la plantilla A, y solo te quedan acá estas piezas de repuesto. Ya podemos proceder con la plantilla B. En la plantilla B, podemos ver que tenemos gran parte de las costillas, y también tenemos todas las vértebras caudales. Se trata simplemente de insertarlas del 1 al 19 en todo el tramo de lo que sería la cola. Todas las vértebras caudales de ambos costados. Y se hace de esta manera, simplemente insertando este pequeño diente en esta pequeña ranura de acá. Estas piezas son muy pequeñas, si ves que te cuesta insertarlas, puedes lijarla un poco. Y de la misma forma vamos a insertarlas del otro costado. Y de esta forma vamos a insertar todas y cada una de las vértebras caudales en el orden que se nos indica acá en las plantillas. 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 11 y hasta el 19, que serían, tanto de un costado como del otro, serían todas estas ranuras que están acá. De acá hasta acá. Sería hasta la ranura previa a la pieza que representa el hueso sacro. Serían todas estas. Y bueno, por supuesto, excepto esta que ya la colocamos en la plantilla que mantiene unidas los dos costados de la pieza. Y así es como deberá quedarte la cola después de colocar todas las piezas de las vértebras caudales. Ahora sí, vamos a proceder a colocar todas las costillas. Al igual que en las vértebras caudales, es importante colocarlas de atrás hacia adelante. De la más pequeña a la más grande. Porque de esta forma evitaremos que las piezas más grandes nos obstaculicen colocarlas más pequeñas. Simplemente las insertaremos en sus respectivas ranuras. Mucho cuidado porque estas son bastante pequeñas y delgadas. Así. Y después de insertarlas, las giraremos levemente hacia atrás. Para darle un mejor sentido de realismo al modelo. Y las giramos levemente hacia atrás. Y así vamos a colocar todas las demás. Las únicas que no debes girar hacia atrás son las que están justo inmediatamente antes y después de esta costilla larga que está acá. Esas no tienes que girarlas. Todas las demás cuya ranura, ves que la ranura es un poco más larga y tiene una curva acá. En cambio esta es totalmente cuadrada y esta también es cuadrada. Entonces, todas estas que tienen la ranura larga hay que girarlas levemente hacia atrás como hicimos con esta. Una vez que hayas colocado todas las costillas y las vértebras caudales, el modelo deberá verse de esta forma. Para este punto ya habrás vaciado toda la plantilla B. Y parte de la plantilla C que son estas costillas, las últimas que se colocan. Ahora vamos a armar lo que sería todo el tórax y la cadera. El paso 9 está acá. 9, 10 es armar todo este conjunto que sería el tórax. Veamos cómo se hace. Acá ya tenemos las piezas de lo que serían el paso 9 y 10 y 11 y 12 que es realmente el mismo paso pero del costado. Acá tenemos del costado izquierdo y este del costado derecho. Y el paso 13 que sería unir las dos piezas. Recuerda que las flechas que son curvas indican que la pieza entra por la cara posterior, es decir, no por acá sino por esta cara de la otra pieza. Veamos cómo se hace. Hagamos el paso 9. Esta flecha es curva. Quiere decir que el lugar de entrar por acá entra por la parte posterior, por la cara más clara. Y la insertamos de esta manera. Y el paso 10 entra acá, igual como la flecha es curva, entonces, y acá nos dice que esta cara va hacia abajo, igual que esta. Entonces, esta pieza va acá por la cara más clara. Y tendría que ir de esta manera. Ya la hemos insertado y este mismo paso lo vamos a repetir acá. Ya tenemos los dos costados y ahora solo queda colocar esta pieza que los une. De la misma manera, acá en las instrucciones las flechas son curvas. Quiere decir que van por esta cara. Veamos cuál es el siguiente paso. Los siguientes pasos los tenemos acá. Le hicimos el paso 13, que es este que está acá. Y ahora viene el paso 14, que es este que está acá. Es el mismo, paso 14 del costado derecho, del costado izquierdo. Y nos dice que es en A7L. Si nos vamos a la plantilla A, esta es 7L, quiere decir que va acá C14 efectivamente. Y C14R y L. Entonces, colocamos esto acá, con mucho cuidado, con la inclinación correcta. La presentamos y hacemos presión para que entre poco a poco. Si ves que no quiere entrar, puedes lijar un poco. Acá. Y esta va acá. Ya hemos hecho el paso 14. Y ahora el paso 15 de la plantilla C. Seguimos con la plantilla C. Lo tenemos acá. Paso 15, 15, 16 y 17. Veamos cómo se hace. Acá tenemos todas las piezas que corresponden del paso 15, que es este, hasta el 21, que es este que une los dos costados. Veamos cómo se hace el paso 15. Las flechas son curvas, quiere decir que va por la parte trasera de la pieza. Esta cara va hacia abajo, así como con el tórax. Ok. 15, 16 y 17. Hagamos esos pasos. Hacemos el 15, que es esta. Paso 16. Paso 16. Paso 16. y el paso 17 sería éste, como puedes ver esta flecha no es curva, quiere decir que va por la cara oscura de la pieza, así, de la misma forma vamos a armar el otro conjunto cuando hagas este paso, puedes dejarlo a medio encaje, ya que con esto evitas hacerle fuerza así, que se pueda partir acá, lo presentas acá y ahí le haces pinza en los dos lados, para que entre simultáneamente por los dos lados, y ahí le estarías haciendo fuerza, le estarías haciendo la presión de forma perpendicular acá a esta pieza, sin hacerle presión a los lados, de esta forma una vez que hemos armado ambos conjuntos, tenemos costado izquierdo, costado derecho, esta es la parte frontal, la parte trasera, y sólo queda colocar esta pequeña pieza acá para unir ambos costados, puedes colocarla así o así es indiferente y ahora, sólo queda colocar, y ese fue el paso 21, que es éste, que está acá, colocar esta pieza acá, y el paso 22 sería éste, esta ranura que está acá, que son estas dos, y sería entonces el paso 22 es en A6R y A5R, si vamos a la plantilla A tenemos, bueno, que es el hueso sacro, el 5 que es el costado derecho, y el 6 que es el costado izquierdo C22, quiere decir que eso va acá, recuerda la parte frontal, la parte trasera, y no queda sino unirlo acá al resto del esqueleto, se va a hacerlo con mucho cuidado si es necesario, si es que está muy duro acá, el ensamble puedes fijar un poco, solo un poco ahora sí, esta parte es la parte frontal, no lo olvides y presentamos el conjunto acá, el costado, el otro, y vamos haciendo un poco de presión para que entre acá no, ha terminado de entrar ahora sí se habrá que darte de esta manera, veamos que sigue ya hemos vaciado por completo la plantilla C, hemos colocado todas las costillas, las dos cinturas en el modelo, y ahora vendría la plantilla D, acá nos encontramos que el paso 1 es este es colocar todas estas que son las castralas en esta pieza acá tenemos la plantilla D, coloquemos estas piezas acá, veamos cómo se hacen bien, acá tenemos todas las piezas que están acá, como puedes ver están en un color rojo, rosa porque son piezas bastante delgadas, entonces la mejor forma de colocarlas es la siguiente colocas esta pieza en una superficie plana, así colocas la gastralia en el ensamble, acá con este, esto que está acá, con este, estos son cada uno de los ensambles lo colocas así, lo presentas y presionas justo sobre la zona de ensamble de esta manera si no quieres presionar con el dedo, puedes hacerlo con estas piezas así la colocas en el mismo sentido de la gastralia y presionas justo encima y de la misma manera vas a colocar las otras así deberá quedarte tal como dicen las instrucciones, como puedes ver acá, esta es la parte de atrás acá dice Back, Front, 2 en C y 3 en C entonces acá tenemos D2 y D3, la parte de adelante, la parte de atrás quiere decir que esta gastralla va acá, aquí y aquí si ves que te cuesta mucho insertarla, puedes lijar un poco también pero debería entrar realmente fácil en la ranura quizás un poco incómodo, pero ahí entró hasta el tope y de la misma forma, acá atrás ahí vas a sujetar, puedes hacerlo de esta manera tratar de insertarla falta solo un poco acá unas costillas se nos movieron insertando esas piezas y las vamos a reubicar con su inclinación hacia atrás deberías quedarte de esta manera la parte inferior, la parte de abajo y el costado izquierdo la parte superior y el costado derecho veamos que sigue ya completamos la gastralia incluso la montamos en el modelo ahora vamos con el paso 4 que lo vemos acá, 4, 4 y 5 acá vamos a hacer lo mismo que hicimos con los primeros pasos de la plantilla A es decir, todas estas que son vértebras cervicales van acá pero estas, tanto la 4 como la que tiene el número 7 van a hacer que los dos costados del cuello se unan entonces este diente tiene que atravesar esta cara, que es el costado izquierdo y esta cara, que es el costado derecho como ves, acá dice 4 y 5 aquí va el 4 y este diente se inserta acá de la misma forma que el 7 se inserta acá pero el 8 se inserta acá veamos como se hace tenemos el 4 acá, entra muy fácilmente acá y debe insertarse en esta esta de acá abajo como ves, son espejos una de la otra son ligeramente diferentes acá porque acá está un sistema para cambiarla, para rotar el cuello entonces simplemente debemos presentarla en la ranura y presionar para que vaya entrando pues hacerlo sobre una superficie plana ahí entró hasta el tope y de la misma manera vamos a colocar la que sería 7 que es que entra por acá y se incrusta acá abajo es esta que está acá va de derecha a izquierda y ahora vamos a colocar lo que son las otras dos de los costados que esta vendría siendo de este lado y esta acá ahora simplemente vamos a colocar todas y cada una de las vértebras cervicales en sus respectivas ranuras como puedes ver acá tenemos 10 y tenemos una flecha que indica hasta el 15 quiere decir 10, 11 12 13 14 y 15 y del costado derecho de la misma manera tenemos 10 a la 15 que sería el espejo del otro lado tenemos 10 11 12 13 14 y 15 sería 10 11 12 13 14 y 15 aquí ya viene la primera que colocamos que fue esta y así sucesivamente con todas las vértebras cervicales es decir después de que pases tanto esta como esta tienes del 16 al 21 16 al 21 azul con azul verde con verde serían 16 17 18 19 20 21 y de este lado igual 16 17 18 19 20 21 que son estas que van acá verde con verde y azul con azul bastante sencillo después de colocar todas las vértebras cervicales de la plantilla D así es como debería verse este tramo del cuello veamos cuál es el siguiente paso como ya tenemos este tramo ensamblado la plantilla D está casi completamente vaciada en este punto nos encontramos con que tanto esta ranura que está acá como este diente que está acá tienen la letra E así que no lo vamos a hacer por el momento en su lugar vamos a hacer el siguiente paso si nos quedamos en el 21 vamos a hacer los pasos 22 que son estos que están acá 22 23 y 24 el paso 22 que es este lo encontramos en la plantilla C que son estos dientes de acá D22 y D22 por supuesto este es del costado derecho este es del costado izquierdo entonces acá tenemos costado izquierdo el costado derecho y van insertadas acá en estos pequeños dientes lo vamos a insertar con mucho cuidado lo insertas justo en el medio ahí justo en el medio así realmente fácil y son bastante anchas para que puedas girar sobre su eje para rotar un poco las aletas ¿sí? en lugar de insertarlo hasta el fondo hasta el tope déjalo un poco retirado para que puedas girar todavía más las aletas entonces vas a poder colocarlas así o así tenemos una y dos aquí en el centro ese fue el paso 22 que es este 22 que son las extremidades posteriores ahora el paso 23 sería insertar este diente acá y este diente acá por la parte posterior este paso es muy importante porque esta pieza te va a permitir colocar las aletas ya sea hacia abajo o hacia arriba es por eso que acá puedes ver que la flecha es recta pero también tiene una flecha curva es recta pero también tiene una flecha curva quiere decir que puedes colocar esta pieza tanto por acá como por acá ahora que diferencia va a ser es la siguiente si la colocas así es decir por encima por la parte oscura de la aleta la aleta va a quedar con esta inclinación si en su lugar la insertas por debajo así y luego que se coloque por acá la aleta queda con esta inclinación hacia abajo en este caso la vamos a insertar así por arriba para que quede como si está justo aleteando así en la mitad y la vamos a girar bastante así y luego procedes a montarla acá de esta forma igual como con las aletas posteriores puedes girarlas así esta también puedes girarlas así nosotros la vamos a colocar así de la misma manera vas a colocar la del otro costado tiendo el dedo por acá para hacer presión acá si es que se mueve alguna costilla la vuelves a acomodar y ya están colocadas las aletas para este punto ya habremos vaciado la plantilla D y procedemos con la plantilla E lo primero que vamos a advertir es que son más tramos del cuello estos animales tenían el cuello realmente largo y tenían muchas vértebras cervicales y esto simplemente se trata de colocar cada una en su lugar como ya hemos visto anteriormente este es el paso 1 y 2 entonces el 1 se inserta acá que es el costado izquierdo y el 2 entra acá que es el costado derecho luego tenemos la 3 que entra acá en el costado derecho y la 4 que entra acá en el costado izquierdo y en el último tramo largo tenemos la 16 y 17 que entra acá y acá y la 18 que entra acá y acá ya hemos ensamblado el primer tramo de la plantilla E que es este con todas sus vértebras cervicales ahora vamos a pasar a este ensamble que sería el 13 que lo tenemos acá y el 14 que dice que es en la D si vemos en la plantilla D entonces tenemos que el 14 es simplemente unir los dos tramos a través de esta pieza entonces los colocamos de esta manera justo en el medio y simplemente insertamos el paso 15 sería colocar todas estas vértebras caudales acá en estos sobrantes de esta manera es indiferente como las coloques en qué orden porque todas son iguales las cuatro son iguales así que es igual como las coloques luego hace un momento un poco de pinza para que queden bien y acá tú puedes curvar un poco el cuello de esta manera no tanto para que no se vea un ángulo pero para eso están estas uniones para que puedas curvar el cuello y darle al modelo una apariencia más orgánica una vez que hayas terminado este tramo vas a tener esto así y el último es el paso 26 que es esta vértebra cervical que está acá que va acá 26 de cada costado que es esta que está aquí ahora vendría el paso 27 que sería colocar esta pieza esta que tenemos acá 27 así que quede justo en el medio tenemos el paso 28 que es este lo tenemos acá entonces quiere decir que es unir este tramo con este ahora puedes curvarlo también un poco el paso 29 sería colocar estas vértebras cervicales de nuevo las cuatro son iguales así que es indiferente como las coloques una pinza para terminar de insertarlas y le das una pequeña curvatura ahora vamos con el paso 30 que es esta insertar esta pieza acá el extremo delantero 31 estas vértebras cervicales y ahora vamos con el paso 32 a partir del paso 32 a 39 es importante que sepas que sentido quieres darle al cuello porque si lo armas de una forma quedará con una ligera curva ascendente y si lo armas de otra forma quedará con una curva descendente como puedes ver acá ascendente y descendente por ejemplo acá está si tomas este como el costado izquierdo tendrás una curva ascendente si quieres que sea descendente entonces toma el de arriba como el costado izquierdo es importante que sepas como lo quieres armar porque si después de armar este tramo quieres cambiarle el sentido a la curva vas a tener que quitar todas las vértebras cervicales para dar vuelta y armarlo en el sentido contrario es decir tendrías que quitar todas las vértebras cervicales de ambos costados para cambiar de esta forma por ejemplo descendente a esta forma ascendente y volver a colocarlas las que están en este costado de este lado con estas sus extensiones hacia abajo ves si está descendente entonces tendrías que quitarlas todas colocarlo así de manera ascendente y volver a colocarlas nosotros en esta oportunidad lo vamos a armar así de forma descendente es decir que vamos a tomar como referencia la de arriba como si fuera el costado izquierdo si quieres armarla de forma ascendente entonces toma como referencia el de abajo como costado izquierdo y una vez que tengas ensamblado el conjunto simplemente lo colocas acá en el resto del cuello y de nuevo puedes darle puedes seguirle dando una curvatura acá vamos a hacerla cada vez más pronunciada al final ahora hay que colocar esta unión de acá bastante sencillo simplemente se coloca esto acá dentro el siguiente tramo que es este es una articulación que permite también que que la cabeza tenga una inclinación ves es una articulación es bastante sencilla de colocar simplemente como en el paso número uno presentas una pieza sobre la otra de esta manera y presionas y una es espejo de la otra así y ambas se colocan en el extremo del cuello ahora procedemos a ensamblar el cráneo el primer paso que es el 46 es colocar esta pieza acá por su parte oscura por acá paso 47 es colocar esta pequeña pieza por la parte clara de la pieza del cráneo y presionar el paso 48 es ensamblar las mandíbulas de cada costado igual presentamos la pieza una con la otra mucho cuidado son unas piezas muy pequeñas y presionamos suavemente y giramos un par de veces acá está uno y acá el otro el siguiente paso el paso 49 es colocar cada costado del cráneo así y acá asegúrate de que queden unidos en el extremo delantero para darle una mejor apariencia puedes dejarlo con la mandíbula cerrada o abierta por último por supuesto sería montar el cráneo en el cuello sería en este en este ensamble de acá también lo vamos a inclinar hacia atrás acá puedes decidir si qué postura quieres nosotros lo pondremos hacia abajo y mantendremos las curvas de esta manera cuando llegamos a la plantilla F vemos que acá está el paso 1 el 2 muy bien estas piezas y el 3 para ensamblar la base y la base deberá quedarte de esta manera culminado el paso 6 de la base viene el paso 7 que es este es una costilla AD si vamos a la plantilla A entonces vemos que es esta ranura de acá y D si vamos a la plantilla D vemos que es esta de acá quiere decir que esa costilla va acá acá la tenemos la insertamos en su lugar y acá queda un pequeño sobrante que es donde va el cuello la base del cuello ahora bien como puedes ver acá el cuello tiene una pequeña ranura y acá hay tres orificios eso es porque el cuello puede colocarse en tres distintas formas una vez que insertes el cuello en la costilla vas a poder decidir si quieres la opción A B o C y vas a poder fijarlo con este pequeño pasador que está acá que igual lo encuentras en la plantilla D y ahí extra por si llega a dañarse o a perderse si no entra puedes lijarlo un poco en este caso nosotros vamos a armar la opción B estas piezas acá van a colocarse acá encima en este en este sobrante puedes verlo mejor acá en la plantilla una vez que escojas entre alguna de esas tres opciones como puedes ver en la fotografía el cuello cambia drásticamente de posición por lo cual las vértebras tendrían que moverse pero como esto es madera tuvimos que hacer estas tres tres pares de piezas para cada una de las tres opciones por ejemplo nosotros armaremos el modelo con la opción B acá te señala cuál es la el costado izquierdo el derecho la parte frontal y la parte trasera entonces una vez que hayas decidido la posición nosotros escogimos la posición B vas a colocar el cuello vas a colocar la costilla para fijar el cuello justo en la ranura que tiene la otra costilla en medio y colocas el pequeño pasador de esta forma vas a ayudarte con la herramienta de haber llegado al fondo aseguras las costillas y ya está puesto el cuello en la posición por último tomas las piezas de la plantilla F y las colocas en su lugar acá encima como puedes ver ahí sí tiene continuidad toda la pieza del cuello el último paso por supuesto es colocar el modelo en la base la parte posterior va acá en este pequeño espacio que queda acá y la parte delantera en la parte del cuello donde caiga no hay una posición fija ya que si cambias el cuello de posición va a cambiar el lugar donde se apoya pero la parte de atrás sí es importante que la apoyes acá en la pieza central de la gastralia así y de esta forma y ya tienes tu modelo de Plesiosaurus en este caso el Thalasomedon completo bueno esperamos que te haya gustado el tutorial que te haya sido útil para armar el modelo que hayas disfrutado todo el proceso si tienes alguna duda puedes dejárnosla en los comentarios o mejor aún escribirnos a hello arroba wonderartisticmodels.com y recuerda que puedes conseguir toda la colección en wonderartisticmodels.com nos vemos